¿Por qué esa cara? Pasó algo muy grave. Perdí la beca. ¿Por qué? No presenté el examen de derecho fiscal, lo cual quiere decir que estoy reprobado. Y eso en automático significa que pierdo la beca. Y lo peor de todo es que lo sabía. Soy un estúpido. ¿Y no se puede hacer nada? No. Todo se fue al diablo por irresponsable. Conmigo no tienes futuro. No tengo nada que ofrecerte. ¿Y quién te dijo que estoy atenida a lo que tú me puedas dar? Yo sé que no, pero no necesitas a un fracasado a tu lado. Yo creo que lo mejor es que terminemos. ¿Me estás cortando? Necesito tiempo para replantear mi vida. Y necesito estar solo. Me encanta tu manera de resolver los problemas, ¿eh? Escondiendo la cabeza como avestruz. Pero, en fin. Si eso es lo que quieres, terminemos. Vete, por favor. ¡Vete, por favor! Buenas noches. ¿Qué onda? Ay, hijo, llegas justo a tiempo. Estamos empezando a cenar. ¿Tienes hambre? No. Hay calabacitas rellenas de carne. ¿Están buenas? Ándale. Está bien, gracias. ¿Cómo va la universidad, hijo? Su nombre va a salir publicado en una revista de la universidad. ¿Verdad, hijo? Cuéntale a tu papá de la investigación que acabas de hacer. Lo siento, pero ya no va a haber nada de eso ni voy a poder seguir estudiando. ¿Por qué lo dices? No presenté un examen y perdí la beca. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Si lo único que tienes que hacer en esta vida es estudiar! Papá, deja que te explique. Reprobé una materia y con eso la beca se pierde en automático. Pues sí, claro. Era de suponerse si últimamente lo único que haces es andar de fiesta, hijo. ¿Hay forma de recuperar la beca? O sea, ¿se puede hacer algo? No. No. Yo te puedo ayudar para que sigas estudiando. La cosa es que no abandones la carrera. Te lo agradezco, pero yo voy a solucionar mi problema. Lo único que estás demostrando es que eres un inmaduro. ¡Acepta la ayuda! Yo también te puedo pagar una parte de la colegiatura. Pero yo no soy ningún niño como para que me estén resolviendo todo. ¿Qué tienes, viejo? Nada, nada. Ya se me va a pasar. Es por el coraje que acabas de hacer, ¿verdad? ¿Y por tus medicinas, papá? No, no, no. Solo quiero descansar. Te acompaño. A ver, ven. Tranquilo, despacio, tranquilo. ¿Estás bien? Sí.